Es realmente increíble que una persona que fue elegida para cuidar de los ciudadanos y velar por su seguridad, al asumir el poder se desquicie tanto y llegue a actuar como un dictador. Tal es el caso de Enrique Alfaro. Aquí una periodista tapatía le revela a AMLO que no ha podido regresar a su estado después de haber levantado la voz en contra de su gobierno. Esta reportera necesita la protección federal antes de que algo malo le suceda. Escuchemos las revelaciones que hace esta reportera en contra de Enrique Alfaro. Pues ya no pude regresar a mi estado. No importa, lo único que sí es que hay muchos periodistas que nos están asesinando. Hay muchos activistas que nos los están desapareciendo. Y yo sí lo voy a decir con mucha responsabilidad. El gobierno de Enrique Alfaro es una dictadura y el que levanta la voz en contra del gobernador de mi estado, Jalisco, es ponernos una sentencia al grado de que yo el día de hoy no he podido regresar a mi estado. Yo no espero nada. Pero lo que sí espero es que el gobierno federal de alguna manera pare la situación que está pasando en el estado de Jalisco. Es grave. El gobernador que tenemos ahí, yo creo que ni él mismo sabía que se iba a desquiciar al llegar a una gobernatura. Y no soy yo nada más. Somos muchos los que estamos luchando en Jalisco para quitar al gobernador Enrique Alfaro. Y no soy la única que está amenazada, ni soy la única que salió del estado. Ya somos varios. Y yo se lo digo con mucho, mucho respeto. Yo jamás me atrevería a faltarle al respeto a usted porque por muchas razones. Aparte, yo sé que usted está luchando. Y ahora que he tenido la oportunidad de recorrer las comunidades indígenas, entiendo por qué protege tanto a los indígenas, porque siempre han sido los más golpeados. Y a pesar de eso, siempre para ellos de alguna manera encuentran cómo darte las gracias, a veces hasta quitándose el pan de la boca. Por eso es importante la democracia. Porque van a venir elecciones y ahí es donde la gente va a calificar. Es un escrutinio público. Si la gente está inconforme con una autoridad, el mejor momento para manifestarse y hacer valer su derecho son las elecciones. si una autoridad se porta mal, en una elección recibe su castigo.